Bueno, muy buenos días a todos. Vicerector de Relaciones Internacionales de Lausal, Fren, Director General de Políticas Culturales, Medios de Comunicación, señoras y señores. Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos en esta presentación del VI Congreso Internacional del Español en Castilla y León. Un congreso que se ha constituido ya como un exponente claro de la relevancia que el español para extranjeros tiene para la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León y para el Comisionado para la Lengua Española. Para la Consejería, la organización de este Congreso Internacional supone un enorme reto que afrontamos cada dos años con enorme ilusión y responsabilidad y en el que colaboran instituciones tan presticiosas y destacadas como la Universidad de Salamanca. Por ello, quiero agradecer muy especialmente la presencia del Vicerector de Relaciones Internacionales de Lausal y su apoyo en la colaboración del Programa Científico del Congreso y enviar desde aquí también un abrazo muy fuerte al rector de la Universidad, a Enrique Rivero. A Ricardo, perdón, que Enrique es su hermano. Asimismo, me gustaría agradecer la colaboración del Instituto Cervantes, de la Real Academia de la Lengua, de la Federación Internacional de Profesores de Español como Lengua Extranjera y del Instituto Castellano y Leones de la Lengua. La implicación de todos ellos hace de este Congreso la principal cita internacional en el sector del español en el mundo. Como saben, el español se ha convertido en estos últimos años en una de las lenguas de mayor crecimiento que mayor crecimiento ha experimentado a nivel mundial y desde esta consejería estamos realizando un esfuerzo especial para consolidar el liderazgo de nuestra comunidad en el ámbito de la enseñanza del español para extranjeros, no solo en España, sino a nivel mundial. Nuestra comunidad autónoma ha sabido posicionarse como un destino líder de turismo idiomático en nuestro país a través de la colaboración institucional con el sector del español. Esto implica una especial responsabilidad para nosotros, especialmente en un contexto internacional en el que, por razones sanitarias, las circunstancias son completamente diferentes y nos obligan a adaptarnos constantemente. También desde aquí, llegados a este punto, me gustaría enviar todo nuestro abrazo y todo nuestro apoyo a las escuelas del español, a esa industria que también tan mal nos está pasando en estos momentos y que esperamos que con iniciativas como esta también les ayuden a reactivarse. Por ello, hemos puesto en marcha una nueva estrategia en nuestra labor promocional de Castilla y León como destino para el aprendizaje de español que nos está dando muy buenos resultados. Hace tan solo tres meses, a principios del mes de julio, en esta misma sala, les anunciaba las iniciativas vinculadas a la promoción del español que desde esta consejería y a través del Comisionado para la Lengua Española se habían diseñado con el fin de reforzar nuestro liderazgo como destino de aprendizaje de español para extranjeros en el país. A pesar de esta situación excepcional que vivimos, intensificamos nuestro trabajo, supimos adaptarnos en tiempo récord y diseñar nuevos modelos promocionales totalmente pioneros en España que han tenido y siguen teniendo una magnífica aceptación y una destacada respuesta por parte de todos los agentes públicos y privados implicados en el sector del español. En colaboración con nuestros empresarios estrenamos y inauguramos un nuevo sistema promocional online a través de nuevas estructuras que por medio de acciones de formación para profesores de español en el extranjero combinan la didáctica del español en la que se facilitan recursos nuevos para que los profesores puedan utilizar en el aula con talleres culturales y lúdicos. En definitiva, hemos conseguido en unos pocos meses convertir a Castilla y León en un referente mundial en lo que se refiere a enseñanza de español para extranjeros a través de la formación de profesores en distintos países del mundo. En estos tres meses se han llevado a cabo cursos de formación en línea en Francia, Estados Unidos, Canadá, Grecia, Australia, Nueva Zelanda, India, Filipinas, Singapur, Tailandia, Reino Unido, Irlanda, Italia, Albania, Brasil, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Y antes de que acabe el año estaremos en Finlandia y de nuevo en Estados Unidos y Francia debido al éxito obtenido en las jornadas de verano, lo que nos ha obligado a diseñar nuevos programas para este año. Los datos son, en este sentido, muy claros. Los distintos cursos han tenido más de 30.000 visionados y más de 21.000 horas de visualización a través del canal de YouTube Español para Todos, creado por esta consejería, superando tanto nuestras expectativas como las diferentes embajadas de España en el exterior, asociaciones de profesores de español, ayuntamientos, universidades y escuelas acreditadas de Castilla y León. Tal es el éxito que se ha conseguido con este formato en línea que en estas jornadas hemos contado con la colaboración de cuatro ayuntamientos, Burgos, Salamanca, Soria y Valladolid, así como de universidades y escuelas de español de Ávila, Burgos, León, Salamanca, Soria y Valladolid. Desde las consejerías de educación de las embajadas de España en el exterior, nos están proponiendo la realización de nuevos cursos de formación online para 2021, por lo que al listado de países en los que estaremos presentes se unirán Alemania, Noruega, Suecia y Dinamarca, Austria y Suiza, lo que de momento, además de llevar a cabo nuevas ediciones de cursos, pues nos va a permitir seguir desarrollando acciones durante todos estos meses. Somos plenamente conscientes de las dificultades que nuestros empresarios están atravesando a causa de la incertidumbre internacional y de los demoledores efectos de la pandemia provocada por la COVID-19 en este sector, pero al menos, desde el punto de vista promocional, hemos sabido adaptarnos a este nuevo contexto y gracias a la colaboración estrecha con nuestros empresarios, como siempre hemos dicho, una estrategia para nosotros es la colaboración público-privada, estamos consiguiendo unos resultados muy positivos a través de esta nueva estrategia que va a tener continuidad con la celebración del VI Congreso Internacional del Español en Castilla y León.